¿Qué onda amigo de Youtube? Soy JDKSP Pues bueno, hoy se nos fue otro año Otro año en el cual hubo buenos proyectos en esto del mapeo De parte de RMT y de otros teams También terminamos lo que es el mod de Halo Reach en este año En este año me acuerdo que fue ¿Fue en este año o fue en el otro? No, fue en este año donde terminamos el mod completo de Halo Reach También terminamos el mod de Halo Bueno, no el mod, apenas vamos a empezar a hacer el mod de Halo 4 Y pues ambos proyectos están siendo muy buenos para ustedes He tenido más comentarios positivos que negativos La mayoría de los negativos han sido de Solo mejora esto, mira te falta esto y esto y esto Quiero que sepan que eso es muy bien tomado por mi Ya que pues bueno, como siempre digo Las críticas malas te ayudan para seguir mejorando Y para seguir subiendo Son muy importantes las críticas Y pues bueno, se nos fue otro año más Espero que se la pasen muy padre con toda su familia Si están enojados con alguien Que pues que hace, yo creo que es tiempo de perdonar No hay que empezar el año 2014 con alguien enojado Con el pie izquierdo Yo creo que hay que empezar de buenas Con el pie derecho y positivos Si somos positivos Todo va a salir como nosotros lo planeamos Pues bueno amigos, me despido Espero que se la pasen muy padre Recuerden, si toman todo con exceso Nada con medida Y pues bueno Si van a festejarlos con los cuates Yo creo que se tienen que ir en Si están tomados así Tienen que irse en taxi Porque es malo Por ejemplo que tú estés tomado Y que te vayas conduciendo Oye no manches O sea, eso para mí es reprobable Porque ya, bueno Yo nunca he hecho eso Pero pues sí He tenido amigos que luego Están tomadísimos Y se van en su carro Y pues dices ahora a ver si llega ¿No? O si no me toca verlo en el hospital Ja, ja, ja Pues bueno amigos Espero que te haya gustado el video Pásatela super padre Te lo desea JDKSP Y pues bueno Nos vemos en el siguiente año Que ya vienen mejores Mejores proyectos Pánzase la padre Me despido Soy JDKSP Nos vemos en el siguiente video ¡Feliz año 2014! ¡Chao! ¡Feliz año 2014! ¡Feliz año 2014!